Señores, buenos días. El día de hoy, nuevamente frente a ustedes para tocar este tema importante, este tema nacional sobre el gas de camisea, habíamos en otras oportunidades tocado el tema del gas natural. Esta vez y hoy iniciamos para tocar una segunda parte que es los líquidos de gas natural. Sabemos y tenemos la información suficiente como para exponer a la población peruana sobre la defraudación fiscal del consorcio camisea en la exportación de este gas. Tenemos que decirles con la verdad a la población peruana y por eso es que invitamos para el día veintiuno de marzo para tocar este tema en un foro, uno de los foros más que estamos desarrollando en todos estos últimos meses. Este foro que se realizará acá en el Congreso de la República para saber los pormenores de toda esta información. Es la Contraloría que ya sabe y lo supo hasta el dos mil ocho cuando se hizo una investigación al respecto. Por eso es necesario exponer a la población peruana los pormenores de esta gran defraudación. Son millones, millones de soles que se van producto de estos malos cálculos que realmente nosotros estamos pues sin ese beneficio los peruanos. Yo voy a dar la palabra al señor Manuel Tarmel quien hará pues una breve exposición de todo este fondo que va a ser este gran tema para el día veintiuno de marzo. Sí, le agradezco a la Universidad de la República y a la organización que estamos haciendo del foro sobre la línea energética para este veintiuno de marzo. Hay un documento que se está presentando a la opinión pública y este documento contiene la información fundamental para que sea justamente objeto del debate, de la reflexión y de las acciones correspondientes en esa reunión de este primer vaso. ¿Cuál es el tema fundamental que planteamos? Referido ciertamente a los líquidos de la camiseta. Y es que hemos conseguido una información que termina de armar lo que constituye y uno de los más grandes derechos de la aprobación tributaria en la historia republicana. Teníamos ya algunos informes. Teníamos el informe de la acción de control especial hecha por la Controlería del año 2008 que estableció que al momento de elaborar las posiciones de contratación para el año 56 se había sobreestimado, sobrevaluado, falsificado los costos de producción. El costo de producción que estaba en el informe técnico legal era de 2.88 dólares por valente de liquidez. Pero al momento de firmar el contrato y los proyectos de contrato se pasan a 6.40 por valente de liquidez. Este cambio no tuvo ningún otro informe alternativo, aunque explicara el cambio. La Controlería hizo una acción de control que preguntó a todos los funcionarios y ninguno habla de que hay otro informe. No tiene ningún sustento. Y ese cambio significaba que por cada valiente de líquidos el consorcio iba a desmontar a su favor esa cantidad, en la cual hay una cantidad que es ilegal. Esa es una primera defraudación. Desde esa defraudación en el OTIS 56, una vez que vemos la cantidad de valientes de líquidos que nos hace llegar el gobierno, porque la vea también la información de cuánto se está produciendo y nos diga la información de cómo es el caso de valorización para las regalías. Y a partir de la media data que nos llega esa segunda información es que encontramos cómo se termina de armar esta defraudación fiscal. Y es que la Controlería no hizo nada en 2008. En el documento de ahí que es prueba preconstituida, que ya está confirmado que hay esta irregularidad y esta acción dolorosa. Y una vez que nos llega la información de la vez data, logramos constatar que en función de los barriles de líquidos de los de 56, multiplicado por la cantidad ilegalmente desmontada, se ha hecho una defraudación de 92 millones de dólares. En dos años, si proyectamos al conjunto el periodo del contrato, tenemos mil millones de dólares de defraudación al pijo, que se deja de pagar al pijo, en esta primera forma de defraudación. O sea, hay un descuento ilegal a favor de la empresa. Pero hay una segunda defraudación. La segunda defraudación es que, hecho el descuento, ese descuento sirve para hacer el cálculo de valorización, porque ha modificado el precio a poco de pozo, está haciendo una nueva forma de valorización, y esa valorización a ella se le aplica la regalía. Entonces, el Estado peruano ha dejado de percibir regalías. El cálculo final de cuánto se dejó de percibir requerir con que se complete la vida data, y que nos dé toda la información del gobierno central. Ya el Poder Judicial, el cuantito primero, nos ha admitido la vida data. O sea, el gobierno en este momento hace falta, está en resistencia a la autoridad judicial, porque se diga a dar esta documentación. Con esta documentación terminaríamos de completar el monto de la defraudación, que es mil millones de dólares por un concepto, y puede ser un monto específico, o en otro concepto, al reducir la regalía aplicada. En síntesis, de esta forma entonces, los peruanos podemos explicar por qué es que el valor de gas, de gas ligado del petróleo, en vez de costar los 12 soles que debería costarlo porque corresponde a ser una producción nacional, que es más que propiedad de los peruanos, por qué es que hay este tipo de granquerías, irregularidades, que terminan costándonos 36, 38 o 40 soles. Este es uno de los casos. Queremos investigar el conjunto y discutir el conjunto, y por eso es que el 21 de marzo presentaremos toda la evaluación referente a los líquidos y a estas irregularidades que hay en el contrato de camiseta que están llevando ya a pruebas establecidas, definitivas, que hay en el contrato de camiseta que están llevando ya a través de los líquidos y a estas industrias. Bien, entonces quedan todos ustedes invitados para el día 21 de marzo, acá en el Congreso de la República, para este gran foro sobre los líquidos del gas natural. En otras palabras, vamos a hablar sobre esta defraudación que hemos expuesto el día de hoy, para que tengan los pormenores de lo que la Contraloría manifestó en su informe, y además, que se proyecta con tanta defraudación y qué es lo que tenemos que hacer. Yo creo que son conclusiones a las que tenemos que llegar a los peruanos y poder reclamar, porque ese beneficio sería bien usado para lo que necesita nuestra población infantil, nuestros ancianos, nuestros policías, nuestros maestros. Todos los sectores necesitamos de más ingresos para el Estado para tener a través de nuestros recursos naturales y el beneficio para los peruanos. Agradecemos la presencia de cada uno de ustedes y además invitamos a todos los que están presentes el día de hoy, y sobre todo la presencia de una de las funcionarias de la Contraloría que está acompañándonos el día de hoy, a hacerle la invitación para que el día 21 también esté y de repente puedan aclararnos más sobre el respecto y podamos saber la verdad de las cosas. Yo quisiera completar lo que veo que están llegando a algunas cámaras de televisión, no sé si están grabando, están ensayando, me podrían explicar qué es lo que están haciendo. ¿Están transmitiendo a la conferencia de prensa cada vez que no han ensayado? ¿Grabando? Están grabando, o sea, que van a grabar. Como ven que estaban enfocando al público asistente, pensé que estaban enfocando a otra cosa. Pero si es una conferencia de prensa, entonces podíamos quizá reiterar uno de los conceptos que está en una nota de prensa que va a ser distribuida a todos los periodistas. Y quisiera en ese sentido reiterar lo señalado por la congresista y fue lo que hago. El día 21 de marzo, en esta, no sé si puede repartir por correr a la prensa la documentación, el día 21 de marzo vamos a realizar esta treceava sesión del foro sobre la vida energética para discutir uno de los casos de desgraduación fiscal en este caso por mil millones de dólares como proyección que corresponde al consorcio Camisea en el manejo de la producción de líquidos. Este punto tiene que ver con lo siguiente. Camisea tiene una producción de gas natural y líquidos asociados. Los líquidos asociados es el punto en el cual se originan varios componentes, entre ellos el gas licuado de petróleo, el diésel y otros componentes que son puestos en el mercado nacional y en el mercado mundial. La Contraloría General de la República hizo una evaluación del contrato del 1256. En esa evaluación del 1256, hecha en el 2008, la estamos entregando ahora. Estamos haciendo pública la parte que tiene que ver con esta defraudación fiscal. En esa evaluación del 2008 la Contraloría detectó, señaló, estableció, de acuerdo a su reglamento, se llama prueba preconstituida. Como un amigo sabedor de esas cosas dice, eso está mostrado, está demostrado, no requiere que se vuelva a mostrar, está comprobado que hubo un ilícito. ¿Cuál es el ilícito? En el momento que se establece cómo va a ser el pago en la reganía, se plantea una fórmula. En la fórmula se tiene que multiplicar los... ¡Nos!